Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y en este vídeo vamos a completar el evento del nuevo personaje gratuito Trunks Rage, que ya lo tenemos disponible hasta el día 18 de diciembre. Tenemos aquí cómo vamos a farmear este personaje con los atapowers que vamos a encontrar los diferentes apartados en su evento, en las misiones, así como en las batallas multiverso para subir la de 14 estrellas en el día de salida. Y aquí tenemos esta primera stage ya disponible donde vamos a desbloquear el personaje con esos 100 primeros atapowers que encontramos por aquí, además de la moneda de su propio evento que después la podremos utilizar en la tienda. La tienda en la que encontraremos este equipamiento, que ya lo teníamos disponible de una ocasión anterior, es para personajes que se han limitado de evento y del arco de Trunks de Super de futuro. Tenemos las dos defensas, los dos ataques bases y el tercer aerosolot con la salud base y el daño de técnica especial. Y como digo, es un equipamiento que ya teníamos previamente, además de las gomas de borrar, los tanques de energía que encontraremos por aquí, las almas que no hay que canjearlas en esta tienda y en la pestaña de otros, el zenith. Importante limpiar esta tienda con las diarias, que como siempre digo, aunque ya hayamos completado el evento, así como Trunks a 14 estrellas, podemos seguir haciendo la diaria para ir canjeando los ítems que encontramos por aquí. Y si no tenemos este equipamiento de manera previa con un buen porcentaje, podemos aprovechar estos últimos momentos de mega bonanza. Y los atapowers de Trunks están repartidos de la siguiente manera. En primer lugar, vemos que recibiremos estos 700 que tenemos en la parte superior de la batalla 1 a la 3, de la lucha especial y el challenge battle como recompensas de la primera vez. En total serían 700. Por otro lado, contamos con 200 atapowers de la batalla 1 a la 3, así como la lucha especial por recompensas por completar los desafíos de las propias stage. Por otro lado, en las misiones encontramos otros 1500 atapowers, tenemos las batallas multiverso para conseguir atapowers ilimitados, además de que farmearemos ahí el nuevo equipamiento. Y tenemos futuros eventos, que es la lucha de máximo poder que recibiremos a partir de la semana que viene y veremos a quién nos tenemos que enfrentar. Y aquí podemos ver estas misiones con estos 1500 atapowers más el título que vamos a recibir de espada de luz que abre el camino al futuro y aquí encontramos lo que tenemos que hacer para estas misiones. Completando las 9 misiones que tenemos por aquí, recibiremos estos 1000 atapowers, completando 3 veces la lucha extra, que es la diaria. Vamos a conseguir estos 500, el título por subir el personaje a 14 estrellas, crear una formación con trunks, reforzar el personaje hasta nivel 5000, subirlo hasta nivel dios y la amistad del personaje que la podremos farmear en el vamos a echar un combate hasta nivel 5 y completar los 5 desafíos para recibir también las monedas que tenemos aquí, que como hemos visto previamente las podemos canjear en su tienda. Y una vez explicada la primera parte del evento, vamos a completar esta primera stage para recibir estos 100 primeros atapowers con los desafíos que nos piden aquí, que nos están indicando que tenemos que utilizar un personaje que sea trunks o más. Si no tenemos ninguno cuando desbloqueemos este por primera stage, podemos entrar con él. Tenemos que ganar utilizando dos personajes o menos, utilizar la main ability de trunks, cambiar de personaje al menos una vez y ganar sin utilizar la cadena basadora, el racing rush. Así que una vez explicada esta primera parte, vamos a desbloquear a trunks rage. Y completada la primera stage del evento, recibimos aquí estos 100 primeros atapowers desbloqueando a trunks rage. Aquí lo tenemos. Buen arte, debo decir, de un personaje gratuito. Aquí tenemos a Black Rosé en el fondo también del arte de trunks rage y vamos a conocer ya sus habilidades. Y aquí tenemos ya el nuevo trunks rage free to play, un arte de las mejores de los personajes free to play, hay que decir. Ya tengo el personaje farmeado a 14 estrellas, es un personaje tipo energía, morado y del cual vamos a conocer cuáles son todas sus habilidades. Aquí tenemos ese ataque físico, ese ataque de energía, evidentemente más aumentado. Bajando un poquito más encontramos aquí la defensa, pertenece al arco de trunks, de futuro de super, con ese drop de carta física y de energía. Que hay que decir que con estas cartas, las que cuente con este simbolito, vamos a romper una carta del enemigo al azar. Eso está bastante bien si la acertamos. En cuanto a las etiquetas, contamos con hybrid saiyan, super saiyan, futuro linaje de vegeta, portador de arma, así como personaje limitado de evento. La carta física en este caso de trunks nos dice que tendremos un 20% más de recuperación de ki por 15 contadores al ejecutar y con la carta de energía tendremos 10 más de ki solamente por ejecutarla también, por activarla. Tenemos la técnica especial en la que nos dice que tendremos ese 20% más de daño recibido para los enemigos por 3 contadores como degradación de habilidad al ejecutarla. Y aplicaremos los siguientes efectos si la acertamos. Reduciremos 2 contadores de sustitución para los ariados y le quitaremos 50 de ki al rival. La carta verde nos indica que dropearemos una carta al azar, nos daremos 50 de ki y tendremos 20% más de daño infligido propio por 15 contadores. Le aplicaremos a todos los enemigos 20% más de daño recibido por 15 contadores como degradación de habilidad. Además le aplicaremos a todos los enemigos 30% menos de recuperación de ki por 15 contadores como degradación de habilidad. Nos vamos a la habilidad principal y nos indica que dropearemos una técnica especial, tendremos 15% de recuperación de salud y 50 de ki. El siguiente daño técnica especial será infligido en un 90% más, inamovible. Tendremos también reducción de 20 de coste en la siguiente técnica especial, inamovible. Y un 50% de probabilidad de crítico por 10 contadores, además de cancelar las degradaciones de habilidad y los estados alterados que tengamos en ese momento. Y pasados 20 contadores podremos activar esta main ability. La habilidad Z del personaje de Trunks en este caso nos va a dar ese 33% de ataque y defensa de energías básicos para los personajes que sean de la etiqueta de futuro limitado de evento o portador de arma. Nos vamos a la primera pasiva y nos indica que al comienzo de la lucha tendremos un 100% de daño infligido, inamovible, reducción de daño un 70% inamovible también, más 60% de recuperación de ki, inamovible también. También aplicaremos los siguientes efectos cuando entremos en la lucha. Dropearemos una carta al azar si tenemos 3 o menos, recuperaremos 20 de ki, tendremos 70% de daño infligido, inamovible una vez. Le aplicaremos a todos los enemigos menos 10% de potencia a las cartas físicas y energía por 5 contadores como degradación de habilidad. Además le aplicaremos a todos los enemigos menos 20% de potencia a la destreza especial definitiva y despertar por 5 contadores como degradación de habilidad. Y también tenemos por aquí que aplicaremos los siguientes efectos propios a medida que pasa el tiempo. Tras 20 contadores tendremos un 20% de daño infligido, inamovible. Pasados 40 contadores tendremos un 10% más de daño infligido, inamovible, más un 20% de recuperación de salud, inamovible también. Y pasados 60 contadores tendremos 20% más de recuperación de ki, inamovible y 20% más de recuperación de salud. Todo esto aplicado, traspasado 60 contadores, va a estar muy bien para Trunks. Además nos dice también que aplicaremos los siguientes efectos cuando hagamos cover. Destrozaremos una carta al azar al rival y quitaremos 20 de ki al rival. Y por último nos dice la segunda pasiva, el poder de la amistad, que aplicaremos los siguientes efectos cada vez que recibes un ataque de destreza del enemigo cuando estoy en la lucha. Recuperaremos un 5% de salud dos veces, esto se reinicia cuando caemos de personaje. También nos quitaremos la desventaja de afinidad por daño recibido por 10 contadores una vez, también lo reiniciamos. Y la aplicaremos al rival más 5 de coste en todas las cartas en general por 3 contadores como degradación de habilidad. Y por último nos explica que aplicaremos los siguientes efectos propios cada vez que los luchadores, sin contarnos a nosotros, reciben ataques de destreza del enemigo. Tendremos 20% daño infligido por 15 contadores, tendremos anti-cover por 15 contadores también, después de que peguen a los aliados sin contarnos a nosotros. Y reduciremos un contador de sustitución. También tendremos los siguientes efectos cuando recibiremos un ataque de destreza del enemigo si tenemos un 50% de salud o menos cuando estamos en la lucha solamente una vez. Recuperaremos 30% de salud más un 30% de daño infligido y propio inamovible, un nivel más de recuperación de cartas inamovible también, nos agregaremos una bola de dragón y reduciremos contadores de sustitución. Parece que podremos rotar bastante rápido con este Trunks, además nos dice que aplicaremos los siguientes efectos propios por cada luchador que llevemos de la etiqueta futuro limitado de evento o portador de armas sin contarnos a nosotros cuando entremos en la lucha. Tendremos 5% de recuperación de salud, 20% más de daño infligido y inamovible y menos 3 de coste en todas las cartas inamovible también, y esto se reinicia cuando cambiemos de personaje. No cuenta con malas habilidades el Trunks Free to Play Rage, habrá que probarlo en el PvP, veremos que tal se puede comportar también. Junto a las nuevas unidades es tipo energía, así que va a ir junto a Mai y junto a Black como personaje defensivo, por lo menos así voy a hacer el Showkiss de este personaje, no sé si este vídeo estará subido antes o después del propio Showkiss, pero veremos que tal se puede portar en la prueba de fuego y ahora terminamos de completar su evento. Y en las batallas multiverso, como ya hemos visto en la noticia, podremos formear estos set of powers de Trunks y hay que decir que tendremos drop extra. Por un lado tendremos drop extra si utilizamos precisamente a este Trunks que tenemos por aquí, tenemos aquí los personajes que cuentan con ese bonus, lo podemos ver por la cantidad de estrellas. Y por otro lado si utilizamos a Sin Senron como personaje de banquillo, como ya conocemos de otros cooperativos anteriores, si lo tenemos a 14 estrellas, en este caso como banquillo, repito, porque no es un personaje que tenga bonus de daño, nos va a dar esos 50 set of powers extra. Así que así podremos formear mucho más rápido a Trunks Rage para poder llevarle las 14 estrellas. Y aquí tenemos ya las últimas 3 stages habilitadas. Por un lado la diaria donde vamos a conseguir ese drop de moneda, por otro lado la que nos enfrentaremos con Zamasu, recibiendo ese equipamiento que lo podremos formear igualmente en la tienda, así como la última stage donde nos enfrentaremos contra Black Rosé Ultra, un poquito la de máxima dificultad. Vamos en primer lugar por esta diaria donde he preparado un equipo solamente para utilizar al Trunks nuevo. En los desafíos aquí nos piden sin perder ningún personaje y ganar en un máximo de 120 contadores, así que voy a partida y a ver qué tal. Entramos en esta primera stage, quito el automático, me ha quedado ahí un poco despistada al escuchar a Trunks. ¿Vale? Recuperación de KIA, ahí está. Vale, final flash. Cuando quieras ataca bot. Es que si ataco es perfect vanny, ya lo sabemos. Ya lo sabemos que el bot funciona así. Vale, verde. Cartita y acabamos con él, ¿vale? Completamos la lucha extra recibiendo aquí las 30 monedas de la stage diaria. Completamos también los desafíos por aquí y nos vamos a por la siguiente dificultad. Aquí nos vamos a enfrentar contra Zamasu recibiendo 200 estapowers más del personaje. En los desafíos tendremos que utilizar un personaje que sea Trunks, ganar usando dos o menos, acertar una técnica especial de Trunks, esquivar dos veces y ganar sin el Rising Rush. Vamos a ver si lo podemos completar, así que adelante. Nos enfrentamos aquí contra Zamasu, ¿vale? No voy a atacar porque si no me hace perfect. Ahí está. Vale, verde por aquí. Vale, ya tenemos una técnica especial ahí dropeada. Perfecto. Zamasu nos va quitando aquí, pero nos da para pulsarla al menos. Vale, nos pilla por aquí. Va a hacer autocombo, sí. Voy a atacarle de una a ver si no esquiva. Por lo menos me guardo el Vanish. Él no tiene Blast Armor, así que por esa parte, guay. Cargamos ya la Main ahora. Perfecto. Nos va a dar el Ki necesario. Ahí está. Más la técnica especial. Vamos a por ello. 30 de coste. Reducimos el coste con la Main. Esquivamos. Vale, Main. O sea, perdón, verde. ¿Qué es eso? ¿Unos Taps? Sí, listo. Completamos la segunda stage, la de la lucha especial, recibiendo estos setup hours, más el equipamiento que podremos esquipear aquí si queremos con la energía. Completamos los desafíos y nos vamos a por la última dificultad. Y en esta última stage lucharemos contra Black Rosé y contra Zamasu. En las recompensas tenemos los 200 setup hours. En los desafíos tendremos que no perder ningún personaje y completarlo en un máximo de 100 contadores. Y tendremos aquí el título si lo superamos, poder despertado por la ira. Y como bien sabemos, aquí siempre nos ponen un compañero, así que vamos a descubrir quién es el que va a acompañar, en este caso a Trunks, en partida. Tenemos a Vegetta y a Mai. Nos ponen dos aliados. Así que vamos a ver qué tal en partida. Y aquí tenemos a Black Rosé Ultra. Vamos a enfrentarnos contra él. Braco. Esquivamos Perfet Vanis, ¿vale? Seguimos con el mazo. Una carta verde que además nos va a dar una carta más. Bien. Vale, a la pulsa por aquí. Tenemos ya cuatro vuelas de dragón. Hay que decir que aquí sí que podemos lanzar Rising. No tengo Vanis, así que... Apuro un poco. Cuando quieras, me atacas, bot. Lo malo es que me has ido a las cartas de energía. Voy a lanzar la técnica especial. Cambio de nueva Trunks. Vale, esquivo. Verde por aquí. Vale, apuro la Main. Me la reservo. Vale. Unas cartitas con Main. Main. Vamos allá con la verde también. Dejamos a Black un poquito stuneado. Vale, ya la volvemos a Trunks. Ahí hizo Perfet Vanis, pero no tenía... No quería pulsar la carta yo. Vale. Pulso el especial. Verde por aquí. Vale, esquivo. Creo que tendrá el Endurance activado en el evento el bot. Supongo que sí. Vale. Y he pulsado la técnica especial de una. Vale, pues bien. Con la verde a ver qué hace el bot. Pulso técnica especial de nuevo. Y ya estaría. Sin Rising. Y el Challenge Battle lo completamos con el nuevo Trunks Free to Play. Ya lo tenemos aquí subido a 14 estrellas. Y nos llevamos aquí todos los desafíos para recibir el título que teníamos por aquí, que nos está indicando en este caso, Poder Despertado por la Ira. Y una vez completado el evento de Trunks, me contáis qué os ha parecido el personaje en los comentarios. Si lo habéis probado en el PvP, si os habéis enfrentado a él. El arte sí que es indiscutible, que es uno de los mejores personajes Free to Play que tenemos en el juego. Eso hay que dárselo al personaje. Y probaremos a ver qué tal la prueba de fuego en el PvP. Como siempre, agradeceros que hayáis visto este vídeo si habéis llegado hasta aquí. Y os recuerdo que en la descripción tenéis los enlaces para poder seguirme en Twitch, en Twitter y en Discord. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Chao.